El día de ayer hubo un asalto en la vía San Borondón, en una urbanización privada, cerrada. Y resulta que una de las víctimas es justamente un amigo mío de la época universitaria. Ingresaron a su casa, su nombre no lo doy por razones obviamente de seguridad, mientras él estaba en misa, día domingo, y su hijo menor de edad quedó solo. Pero ingresaron hombres armados con fusiles a obviamente llevarse lo que podían encontrar de valor a seis casas en este sector que supuestamente es seguro. La preocupación evidente cuando me comentaba de este problema es el temor y la desesperación que siente un padre ante un ataque violento. Pero hay otras personas que no tienen la suerte de solo contar pérdidas materiales. Las tres chicas cuyos cuerpos fueron encontrados en Santo Domingo, un tema de terror y de horror para sus familiares. Coches bomba, balaceras en centros comerciales. Y cuando recordaba la entrevista del presidente con Stephanie Spinn en Ecuavisa y que dijo que el mayor problema o error de su gobierno es la comunicación, solamente puedo decir, no presidente, su peor problema no es la comunicación. Su peor problema es la incapacidad de resolver el problema de seguridad que tiene el país y que tiene padeciendo a todos los ciudadanos, no saber si llegan completos a sus casas, a sus trabajos, a sus hogares. Récord de muertes en la zona 8 y sin embargo usted insiste en sostener funcionarios como el secretario de seguridad que es incapaz de mejorar los resultados, que es incapaz de cambiar la tendencia de muertes, de violencia, de asaltos que hay en el país. Por hacer una analogía muy superflua, si fuera un técnico de fútbol ya lo hubieran votado. A bustos, creo que con tres partidos en el campeonato, ya lo quieren sacar del Barcelona. La teoría de la manipulación de la delincuencia por parte de actores políticos es algo que algunos defensores del presidente a ultranza sostienen. ¿Y en qué cambia en la realidad lo que padece la ciudadanía? ¿En qué cambia la situación que tienen que sobrevivir los ciudadanos? Si esto es así, tiene que combatirlo igual. Tiene que igual vencer a esa delincuencia que se está tomando con cada vez más vehemencia nuestras calles. Mucha gente está emigrando y mucha gente piensa en salir del país. Gente que puede hacerlo. ¿Y qué pasa con aquellos que no? Que tienen que quedarse en el Ecuador sorteando todas las dificultades que les presenta el país. Su decisión de mantener a gente incompetente no solamente está destruyendo a su gobierno, está destruyendo al país. Usted no es culpable, probablemente, y mi opinión es que no lo es, de peculado. Pero sí es responsable de un país que está padeciendo una ola delictiva brutal y una crisis sin precedente. Hágase cargo, presidente, y saque al país de las tinieblas en las que se encuentra. Gracias.